Puedes encontrar tus juegos y aplicaciones más baratos en Kinguin Como Trollino, pero en pingüino Además, si vas ahora al link de la descripción En el cual están mis juegos favoritos de la tienda Puedes acceder a sorteos increíbles Y si utilizas el código MyCrack tendrás un 8% de descuento adicional Aquí están esperando Mira la tienda, que no tienes nada que perder ¡Ahí me conoces este nuevo vídeo! Soy MyCrack y estamos junto a... El sabrísimo Trollino Bienvenido de Raptor de nuevo en un mapa troll Hola chicos ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos bienvenidos Bienvenidos El mapa me lo mandó el año pasado Juanjo Diez Muchísimas gracias Si estáis viendo el vídeo es que el mapa está divertido Bueno, es un mapa troll, no se enfaden conmigo Tampoco con Alberto Ni con la madre de Raptor Ni con nadie Y suscríbanse a mi canal Ya sabéis, todo el mundo suscrito a partir de ahora mismo Yo, yo, me suscribo, me suscribo A ver Vale, reglas No romper bloques Se puede trollear a los amigos Es decir, a trollino no lo puedes trollear No es amigo Divertirse Trollino no puedes jugar el mapa, ¿eh? ¿Cómo que no? Pues mira, lo quitamos No se puede quitar ¿Por qué? ¿Y esto qué hace? Ah, me lo tenía que haber imaginado Me lo tenía que haber imaginado Es un mapa troll, ¿vale? Es un mapa ¿qué? Ya puedo jugarlo Pero que no vale Que no vale Que hagas eso Que ya puedo Bueno, pisa la placa ¿Quién pisa la placa? Que no es el que día Yo No hace nada No hace nada, ¿no? Bueno, le vas al botón Vale, el botón este funciona Este es para empezar Vale, bien, bien, bien Bien, pues aquí empieza el mapa Supongo que el objetivo es llegar hasta Hasta Ay, mira ahí Hasta nuestras cabezas Pues, pues, pues Tenía razón Tenía razón troll Y el que no puede estar en este vídeo Eres tú, rato Hasta la próxima Estamos altos, ¿eh? Estamos altos Bueno, a ver, dice Cosas chidas Eh, ¿qué hay aquí? Para lo otro Esto no vale usarlo, ¿no? Esto no No vamos a llegar nunca No, que no vale usarlo Lo he dicho Oye, hay un botón justo debajo Un botón Espérate, espérate Espérate Porque yo no sé si muy listo Hay un botón aquí Que seguro que necesitamos para avanzar Estoy, estoy Que pringao Espera, espera ¿Cómo me he muerto? ¿Alguien le da el botón? Dale, dale Ah, que el botón mata Vale, o sea Oye, oye, oye Si es que soy muy listo Soy muy listo Que he visto el botón Y resulta que no Claro Hay que ir por aquí Saltamos Tengo que poner bloques invisibles En cualquier momento, ¿eh? En cualquier Ay, pasa nada Llegamos Vale, sí, sí Hay una pared ahí Entonces ¿Y cómo se pasa? No sé Deja de reírte Intenta hacerte un rodeo o algo Tiene que ir haciendo presionando shift Tiene que ir presionando shift No, por ahí no es No se puede Ah, espera Si continúa Hay que ir hacia las cabezas Esto le habrá Habrá Tiene que haber un 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 puente ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde has ido? ¿Por aquí? Salta, salta, salta Salta, salta ¿Dónde estoy? Salta, ¿dónde estoy? No No hay peso Que salte Que salte Que salte ¿Dónde estoy? ¿Cómo ibas a ver? ¿Cómo ibas a ver? Espera, por aquí hay puente Ah, sí, por aquí hay puente Todo esto tiene puente Vale, entonces Seguirlo Eso no tiene Ahí fue donde me caí ¿Cómo sabías que había aquí? Salta, salta Pero si te ha atravesado Pero si te ha atravesado No, es que estaba brincho Todo así, vale No seas noob Vale, aquí, aquí Vale, joder Has tenido una suerte Que te acres tú, eh Oye, tú no me hagas noob ¿Al que? ¡Ah! ¿Al que me empare? ¿Hay una pared? Hay una pared también No, hay un hueco Hay un hueco ¿Pared o hueco? ¡Hay pared! ¡Hay pared! No hay ninguna pared Que sí, hay que hay pared Te lo digo yo Ah, pues sí No A ver, habrá que dar rodeo A ver, a ver Hay que mirar Hay que mirar Hay que mirar Aseguro que hay un salto O algo A ver Yo no veo nada de este lado Voy a ver al... Vale, tengo la técnica Tengo la técnica Game Mode Survival No decía nada De que no podíamos estar en el survival No Ah, amigo Mira, aquí Pero no hay nada de ese lado Ese es una pared gigantesca No puedes pasar por ahí ¿Survival para qué? Para poder ver los bloques invisibles Claro Espera, así los veo Por acá, por acá en la zona Por acá, vente, vente, vente Aquí no puedo ir Aquí, aquí está el camino ¡Juepa! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¿Y esto? Por esa zona, por esa zona Me cago en ti Si, si Raptor se resbala Aparece aquí, ¿no? Vale, bien, bien, bien Así que no Yo me he puesto... Yo me he puesto checkpoint, ¿eh? Yo me he puesto barra de checkpoint No sé si qué funciones Bueno, confiamos en que sí es un checkpoint Confiémoso, confiémoso Pero que las camas rebotan Y nos caemos Sí No, que está perfecto Me gusta saltar en camas Vale, y aquí hay que hacer un salto de slimes ¿No? Hay que ir para abajo ¡Claro! ¡Claro! ¡Me cago en... ¡Uy! 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 ¡Consigo! ¡No! ¡No! Pero... Tener cuidado que hay... Hay hay bloques invisibles Encima del último slime ¿En serio? Voy a ir de tanto para abajo No, hay aquí también ¡Ah! Hay que ir eligiendo el correcto ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Uy! Sí, yo también lo tengo También lo tengo ¡No! ¡No! Y lo tenemos Ahí está Yo tengo un TP a Trolli ¡Hola! Muy buenas Nos ha... Nos ha movido Nos ha transportado ¡Ah! Mira, ya estamos Ya estamos al otro lado del muro este De bloques invisibles ¡Claro, Donnie! No podíamos pasar a ser... ¡Eh! ¡Juanjo es un troll! ¡Uh! Este ya sé lo que es Sí Lo sabía ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! ¡Ahí vino! Hay que ir justo por... ¡Uy! Pues aquí ya hay pared ¿Qué? Sí, hay una pared aquí enfrente Hay una pared justo enfrente Digo que hay que ir por fuera de los aros Seguro hay que ir por fuera de los aros Mira, por aquí Efectivamente Y si intenta ir por dentro de mato, ¿no? ¡Ah! No sé qué había que hacer Pero bueno, yo me lo he pasado ¡Se ha enrosado! Oye, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que es que todos estaban... ¡Ah! Mira, ¿lo ves? ¡El rosa es bueno! ¡El rosa es bueno! ¡No! ¡Odio las letras! A ver, a ver, a ver O sea, en serio hemos tenido... He tenido la suerte de mi vida, ¿no? ¡Fíjate! El único muero es el rosa Y ese único que pasa por dentro Los demás serán todos malos Bien, bien, bien Pues continuamos, continuamos Estamos a punto de llegar ya Aquí hay que hacer una prueba de saltar Vale, estos debes ser santos Sí, nos dan poción de salto Vale, pues para arriba ¡El éxito no se espera! ¡Al cielo! Va a haber una troleada ¡Adivino! Sí, hombre En una de estas habrá algo que es invisible Pero no me los pienso comer No me los pienso comer Yo no espero, ¿eh? No espero El que llegue primero El que llegue primero Gana Gana la carrera La carrera troll No, 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 no El que llega al último No, pero me lo he pasado muy rápido No había trampas, ¿eh? No había trampas Vale Venga, ¿te lo has pasado? Me lo he pasado Y me han le eché por aquí Para no tener... Me cago en ti Bueno, esto es la forma De quitarte los efectos de poción ¡Me has ganado! Que asco eso, ¿eh? Pero me vengo, me vengo ¡Y me botas! No, no hagas eso Pero estamos en vídeo ¿Qué? ¿Qué? Trolli, tío No es capaz de dar dos saltos seguidos Pero es que no llegó Se mueve Y si lo vas a salvar, Mike No quieres ir a salvar tú No, no, no Que se te pegue Que se te pegue Mira, mira, mira ¿Cómo llego? ¿Eh? Estoy pro Vale, a ver Espera No pases todavía Primero mira el cofre Que mira el cofre Vale, leche Muy bien Mira Mira Trollino Te pide leche Los reyes primero Oh, gracias ¿No se ha muerto? Elige la puerta correcta Claro que no me he muerto Vale Vale Era la otra, chicos Me he lanzado Cuando he visto que no me moría Me he lanzado Pues este, ala ¡No! ¡Ninguna de las dos! ¡Tío! ¡Ninguna de las dos! No te lo han trolleado Pero... No No te creo Esto es Esto es ilegal Esto es ilegal ¡Juanjo! Eres un troll Sí, me cago en Juanjo Vale, vale Aquí, aquí ya que por sí El parkour de cristales es difícil Espero que no haya troleadas Pues aquí Pues tiene, tiene mala pinta, eh ¡No, trolli! ¡Me cago en ti! ¡Has tirado el pobre raptor! ¡No! ¡Cago en ti, trolli! No has hecho nada Pero que no he hecho nada ¡Da igual! ¡Me cago en ti! Simplemente me cago en ¡Claro, si se puede! ¡No cagueis en mí, hombre! A ver Ahora, ahora... Pero siento que me voy a comer una troleada Ojalá Sí, sí, tú vas delante Tú vas delante Tú vas delante ¡Ya no! Pues no No se ha ido el tío cristal A ver, aquí Aquí... ¿Me la juego? ¿Veis este cristal? ¡Trolli! ¡No, trolli! ¡No! ¡Hala! ¡Mira cómo pasamos! ¡Te odio! ¡Creía que era resistente! ¡Sí, sé! ¡Trolli! ¡Sí, sí! ¡Qué asco que das! ¡TP, el trolino! ¡Asqueroso! ¡Uh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No! ¡Me cago! ¡Tú que hay agujeros! ¡Hay agujeros! ¡Fantídate, tramposo! ¿Cómo no te has dado cuenta? Si se ven claritos los huecos ¡Pues no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Has tenido mucha suerte! ¡Tiene mucha suerte! ¡Cuidado, cuidado que hay huecos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Asqueroso! ¡No! ¡Y! ¡La victoria! ¡Es mía! ¡Y solo mía! ¡Felicidades! ¡Ahí hay un botón! ¡Pero no hay algo! ¡Te lo pongo! ¡Te elicicino no lo alcanzas! ¿Alguien que me haga un puente, por favor? ¡Te hago un puente! ¡Te hago un puente! ¡Ay, ay, ay! ¡El puente! ¡De la victor! ¡Oh, oh! ¡Eso suena a TV! ¡Eso suena a TV! ¡Eso suena a TV! ¡Me cago en! ¡Otraaaas! ¡Eso suena a TV!